¡Gol! ¡Mexicano! Y tenemos partido sobre los 68 minutos. Ahí está la oportunidad para México. Aprovechó. Tiro, centro peligrosísimo que se va a meter a la portería de Montoya. Y el error increíble de Florio. Uno por uno. ¡Qué bueno que Jocelyn Montoya lo que estábamos diciendo! Le faltaba estar haciendo ese tipo de desborde.